y tienen prohibición de entrar al Ecuador para siempre ya no vamos a permitir tampoco que gente vaya a Colombia y después regresa a cometer los mismos si ya se fue ya no regresa como lo dice bueno si no los quieren recibir los dejamos en la frontera y de ahí no los dejaremos entrar aquí en el Ecuador pueden entrar las veces que les dé la gana porque es un país es un país poroso por todos los datos que tiene pero en todo caso ¿qué demuestra esto? que tenemos un gobierno y un país que le vale un comino la legislación nacional la normativa internacional que es parte de nuestra legislación por si acaso porque un tratado internacional es parte de nuestra normativa jurídica y tiene más fuerza jurídica que incluso una ley el estado requerido informará al estado requerente con la mayor dirigencia posible de su decisión de aceptar o de negar el traslado solicitado o sea esto no es que a mí se me ocurre y como a mí me da la gana entonces yo cojo y los voy y si no me los quieren recibir los pongo en la frontera están cumpliendo expresa disposición de un tratado internacional es violación de un tratado internacional ¿cuántos son? en total de Colombia son casi 1500 y estamos moviendo pues de 100 en 100 hasta acabar con la totalidad o sea el estado de condena y el cumplimiento son los dos países donde se le sentencia y donde tiene que ir a cumplir la pena o sea en este caso Ecuador y Colombia deberán estar de acuerdo en ese traslado si no hay acuerdo no hay traslado no es que yo voy y los pongo en la frontera y chao porque eso es actuar de manera irresponsable en el campo internacional que en este caso si Colombia no los va a tener sencillamente esa gente va a volver a delinquir en cualquier parte del mundo pero en todo caso debe consentir el traslado bien, ayer firmó un decreto para repatriar a presos extranjeros ¿a cuántos se va a repatriar presidente? ¿y qué se va a hacer con posturas como la de Colombia que ha dicho a ver, si ustedes me mandan un preso y acá no ha cometido ningún delito pues él queda libre y nosotros no lo vamos a llevar a ninguna prisión bueno, ese es problema Colombia pero esa gente no va a poder volver a entrar al Ecuador eso sí queda va a haber un reforzamiento de la frontera no, y tienen prohibición de entrar al Ecuador por, o sea, para siempre ya no vamos a permitir tampoco que gente vaya a Colombia y después regresa a cometer los mismos si ya se fue ya no regresa ¿qué es lo que se va a hacer el presidente? ¿se los va a poner en un bus o un avión y se los deja en la frontera? esa es la idea ¿cuántos son? en total de Colombia son casi 1500 y estamos moviendo pues de 100 en 100 hasta acabar con la totalidad a ver, esto es grave esto es grave por lo siguiente recuerden lo que dijo son 1500 y estamos moviendo de 100 en 100 ¿qué podemos interpretar con esto de estamos moviendo de 100 en 100? posiblemente que están poniendo en la frontera de 100 en 100 y allá que Colombia vea lo que haga pero lo están poniendo no lo están entregando no los están entregando al gobierno de Colombia y lo único que nos dicen es no volverán a entrar lo cual es relativo porque en este país las fronteras son porosas y posiblemente van a entrar entonces emite este decreto donde se dispone que el SNAI el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores realice los procedimientos administrativos necesarios para la repatriación de personas extranjeras privadas de la libertad por sentencia emitida en el Ecuador a fin de que su sentencia sea ejecutada en el país de origen o nacionalidad del lado del sentenciado observando en todo momento lo previsto en la normativa constitucional y legal vigente así como los instrumentos internacionales aplicables a la materia entonces o sea observando la constitución las leyes del Ecuador y los instrumentos internacionales vamos a ver si los observaron vamos a ver si los observaron ¿qué es lo que dice el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 7 729 hay mucho más articulado pero si nos quedamos en esto nos llevamos media hora condiciones para el traslado y el cumplimiento de condenas para extranjeros el traslado del sentenciado es posible si se cumple en las siguientes condiciones aquí se habla de la repatriación esto está dentro del capítulo de la repatriación 1 tener sentencia firme o definitiva entonces viene la primera pregunta que debemos de hacernos ¿los 1500 colombianos tienen sentencia firme o definitiva? no lo sé dudo no lo sé segundo dice otra condición la numeral 5 miren esto que la persona privada de libertad o su representante en razón de su edad o de su estado físico o mental físico o mental tenga la voluntad de ser trasladada siendo informada previamente de las consecuencias legales y 6 que los estados manifiesten expresamente su aprobación para el traslado entonces aquí se necesita dos cosas la aceptación del reo no del reo el reo es el acusado la aceptación del del delincuente porque debe tener una sentencia ejecutoriada de que esté de acuerdo en que lo manden a su país y también que el estado el otro estado lo reciba entonces no es tan sencillo ahora ¿qué es lo que rige en el campo internacional? porque dijo el presidente dice que se cumpla en el estatuto en el decreto en el decreto 139 que se cumpla con la constitución que se cumpla con el con los instrumentos internacionales y con la ley con la ley no están cumpliendo ya lo demostré pero hay el convenio que rige del cual el ecuador es miembro el ecuador es parte de este convenio se llama el convenio sobre el traslado de personas condenadas que fue expedido en estrasburgo el 21 de marzo 1983 esto es lo que rige en la normativa internacional condiciones de la transferencia b la sentencia deberá ser firme ojalá la estén cumpliendo de el condenado o su representante deberán consentir en el traslado pues que cogen los 100 como dijo estamos mandando los de 100 en 100 los cogen en buses lo que sea y van y los depositan en la frontera el condenado o su representante deberá consentir el traslado si no está si no tienen el consentimiento del que en este caso si Colombia no los va a tener sencillamente esa gente va a volver a delinquir en cualquier parte del mundo pero en todo caso debe consentir el traslado F el estado de condena y el estado de cumplimiento deberán estar de acuerdo en ese traslado o sea el estado de condena y el cumplimiento son los dos países donde se le sentencia y donde tiene que ir a cumplir la pena o sea en este caso Ecuador y Colombia deberán estar de acuerdo en ese traslado si no hay acuerdo no hay traslado no es que yo voy y los pongo en la frontera y chao porque eso es actuar de manera irresponsable en el campo internacional eso no se puede hacer porque el Ecuador está incumpliendo con el convenio de Estrasburgo será que no conoce el presidente será que no conoce sus estamentos será que creen que ellos están como tienen la fuerza militar norteamericana acá otra vez que también la tiene Colombia desde luego sencillamente que es lo que están pensando que son los dueños del mundo también puede hacer lo que les da la gana obligaciones de facilitar informaciones numeral uno del convenio de Estrasburgo cualquier condenado a quien pueda aplicarse el presente convenio deberá estar informado por el estado de condena del tenor del presente convenio peticiones y respuestas cuatro el estado requerido informará al estado requiriente con la mayor dirigencia posible de su decisión de aceptar o de negar el traslado solicitado o sea esto no es que a mí se me ocurre y como a mí me da la gana entonces yo cojo y los voy y si no me los quieren recibir los pongo en la frontera están cumpliendo expresas disposición de un tratado internacional es violación de un tratado internacional y también obviamente de la normativa local entonces esto no es así no más como lo dice bueno si no los quieren recibir los dejamos en la frontera y de ahí no los dejaremos entrar aquí en el ecuador pueden entrar las veces que les dé la gana porque es un país es un país poroso por todos los datos que tienen pero en todo caso que demuestra esto que tenemos un gobierno y un país que le vale un comino la legislación nacional la normativa internacional que es parte de nuestra legislación por si acaso porque un tratado internacional es parte de nuestra normativa jurídica y tiene más fuerza jurídica que incluso una ley que tengamos la normativa que tengamos que tengamos Ojalá Que aparecieran Antes de perder La conciencia Antes de empezar Esta botella Ojalá Se pudiera En un suspiro volar Mi memoria Con una copa cambiar Nuestra historia Ojalá